En la noche de hoy tenemos el honor de tener aquí lo que es acá la leyenda, artista que en verdad le está metiendo, tiene un tema a promocionar, que en verdad que en los duros con los duros pues le damos el apoyo, le damos la patadita a los perros, la patadita a la suerte, yo tengo los piquitos andrés de mafiaca, una patadita a la siente, con ustedes mandan a ir a la mero que acá la leyenda, cuéntame la patadita, un placer, súper contento de decidirme adquirir los duros con los duros, para mí un placer. Llegaste aquí papi, ¿de dónde viniste? De la Florida, aquí siempre. Para que ustedes vean que los duros con los duros es internacional, desde Florida el hombre le llegó aquí papi, acá la leyenda. Hay que trabajar con los duros, van duros. No papi, gracias a Dios te esco todo en verdad y gracias a toda la gente que te la da y los que te la quitan que son los fanáticos. Acá cuéntame, ¿cómo es esto de acá la leyenda? ¿Dónde sale tu nombre? Bueno acá la leyenda sale de Salturce, de Villa Palmero. Es algo, la gente, la gente de Chamaquitos Crecimiento me empezaron a llamar así. La leyenda, ¿pero por qué la leyenda en sí? Porque ya, tú te ves todavía un adolescente, tú no te ves como que una leyenda, yo pienso en alguien bien, bien adulto, ¿me entiendes? Para mí una leyenda es un legendario, es como el AK es una leyenda. A mí me dicen AK y yo me considero una leyenda. Pero AK, porque nosotros decimos un AK cuando es como un apodo, o AK cuando es un rifle de asalto. Exacto. ¿En cuál tú estás? Yo estoy en el rifle. En el rifle de asalto. En el rifle de asalto, exacto. Tú eres algo destructivo. Exacto. Algo que viene bien duro a las redes sociales. Pero esto viene siendo en cuestión de tus líricas, de tus letras, hablando hipotéticamente, musicalmente, pues AK, pues un destructor en cuestión del lápiz y el papel. Exacto. Algo diferente. Algo diferente. Algo diferente. Lo que es el track, el drift, lo que se está sobreviviendo ahora, eso es lo que viene por ahí. Pues tú la tienes, tú la tienes en cualquier departamento. Si es reggaeton, reggaeton. Si es hip hop, es hip hop. Si es un drift, tú la tienes ahí. Que tú eres una persona versátil. Claro que sí. Eso es lo que estamos diciendo aquí en Lo Duro con Lo Duro. Oye, me estamos viendo ahora mismo que tienes un tema de promoción, conciencia. Eso es así. Hablame de este tema. ¿Cómo fluyó este tema? Fíjate, este tema es de tantos tropiezos en la vida. Amigos, las cosas que están pasando en los barrios, los caserillos, las traiciones. Fíjate, y aparte me motivó mucho un chamaquito que me llevó a llevar este tema más allá. Y fue parte de esta canción y parte de este video que se aproxima. Duro, la producción del tema, ¿y usted lo hizo? El Oxtra Studio es parte de mi equipo de trabajo, el productor personal. Fluye, fluye la música en el estudio con él. Fíjate, cuando yo trabajo personalmente, viajo a Puerto Rico, sí, él se motiva bien adentro conmigo. Duro. Vene a pelear conmigo mucho. Es bueno siempre tener en tu equipo de trabajo personas que estén en la misma página que tú. Eso es. Aca, dime una cosa, entonces, este tema, ¿dónde lo pueden buscar? Este tema ya se encuentra en las plataformas digitales, está en... En iTunes, por ahí, está, por todos lados. Todas las plataformas. Bien importante, mi gente, pueden buscar el tema, el tema se llama Conciencia. Aca es la leyenda. La leyenda. Duro, Aca, aparte de eso, sabemos que también tienes un departamento que corres como influencer. Eso es así, eso es así. Entonces, pero él no es la misma persona que canta, esto es otra persona, ¿verdad? No, eso es así, es otra persona. Usamos, bueno, para mí, este, el personaje de Gilberto Otero, es la persona que maneja a estos influencers que de momento salen. Ok, ok. Primero, el segundo es Aca, la leyenda, el artista, ¿verdad? Ya cuando utilizamos Aca, la leyenda y lo sacamos para el lado, pues, tenemos variedades de... Sacamos variedades de influencers al personaje. O sea, al personaje buscando cuál más cogele el carisma, el cariño, para seguir trabajando con ese personaje. Duro. Oye, y no está confundido con el Aca, el artista, con el personaje, no sé. Cuando alguien se te mete al like y te empieza a cantar, no se te mete como que, papi, yo también le meto. Soy Aca, la leyenda, papi, cuidado. Fíjate, no, 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 siempre, cuando yo entro, entro como artista, ¿verdad? Este, como cualquier persona, como persona normal. Pero siempre me entro con mi música, me actualizo con el seguidor, ¿verdad? Pero de momento veo que me entra la influencia. A mí me gusta llamar más la atención, espérate, hay que subir esto, hay que buscar más gente, mirarme. Pues ahí empieza lo que es la influencia, me motiva, me motiva. Oye, ya que estamos viendo que en verdad estás haciendo lo que son muchos likes en tus redes sociales, mucha gente te apoya. ¿Has pensado en hacer un OnlyFan? Fíjate, me habían dicho una vez, uno de los amigos míos, colegas de Influencer, me había dicho, Oye, Aca, a tu OnlyFan, que vas a hacer dinero, brother. Y yo le dije, no, no, eso no, yo soy artista, yo no entiendo el porqué. No, pero no necesariamente tiene que ser algo, tú me entiendas, ya, pero puede ser algo, no sé, para la gente, para todas esas nenas que te siguen, yo he visto muchas nenas ahí apoyándote full, oíste. Bueno, para entender, no sé, como que no, no. ¿No le daría ese contenido a tu fanaticada? Sí le daría contenido, pero no, no, no. Pero no tiene que ser algo, yo me imagino tú sin camisa, así. Puede ser con mis personajes. Puede ser con uno de mis personajes que le dé un OnlyFan a ellos. Claro, y ahí le está dando un contenido extra, papi, esa me la debe, quiero el porciento para hacer límites de acceso. Entonces, pues qué más te puedo decir, ¿tiene un artista de inspiración? Sí, sí, tengo. ¿Quién fue tu artista de inspiración que tú decías, este tipo le mete? Mi artista de inspiración de Chamaquito era el dúo de Rubio y Joel, fíjate. ¿Rubio y Joel? Sí, sí. Eso es bien atrás, oíste. El Rubio y Joel estaba hablando que, papi, esto es los comienzos del género. Todavía seguimos en comunicación, gracias a Dios, lo que es Rubio es que yo. ¿Pero tú lo mirabas como fanático o ya tú los conocías? Fíjate, no, yo los miraba como fanático, primero que nada, fui primero fanático antes de amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Todo fue a base de mi hermano, ¿me entiendes? Ok. Que llegar a Rubio fue difícil. Ok, wow, entonces pues tuviste la oportunidad de conocerlo y hoy en día tienen comunicación. Eso es así, y demasiado grande, de verdad que sí, para mí ese hombre es mi hermano, ya más que de lo que soy fanático, él dice que ahora es mi fanático. ¿Y han hablado para hacer un tema o algo así? Sí, fíjate, sí estamos en eso. ¿Sería un sueño cumplido para ti yo pensando acaso, siendo fanático de ese artista, que se te dé la oportunidad de grabar con él? Creo que sí, ese es uno de mis sueños, aparte de todo, que aparte de su equipo de trabajo, mi equipo de trabajo, están trabajando para que se pueda dar ese sueño. Vamos a esperar que se dé, aparte de eso, sabemos que me dijiste que viene con un featuring, ¿verdad? Eso es así mi primer featuring, que nunca esperaba de que este artista, que es una leyenda como yo. Claro. Que este ese respeto de leyenda a leyenda. Exacto. ¿También fuiste fanático de él? Claro que sí, claro que sí, es uno de lo que es la semilla de lo que es el reggaetón, el reggae, tú sabes. Y sí, viene un featuring, viene un featuring pronto. Coño, qué bueno, ojalá, pero entonces nunca dijiste al artista, no se puede decir. Fíjate, sí lo podemos decir, estaremos este 20 viajando para Nueva York, estaremos grabando con Yopacho. Y Yopacho, para que no sepan que Yopacho, cantale un cortecito de los temas del duro, hay que pegarlo. Yopacho, 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 yopacho. Pero fíjate, para esos tiempos, para esos tiempos el reggaetón estaba muy activo, pero yo estaba siempre encima de lo que era Rubi Yohela, a mí lo que me gustaba era la calle, lo que era eso, tú sabes, las bebecitas con lo que era Indio Pacho, Ando Cruz, tú sabes, Ando Cruz, toda esa gente, ¿entiendes? Pero como te explico, este, este, Blade, de verdad, se me dio la oportunidad de trabajar con Indio Pacho, Ando Cruz, y voy a estar el 21 en Nueva York, grabando con este servidor. Papi, pues, ah, tú sabes que ese tema tiene que habernos la exclusividad para LoduroConLoduros.com. Claro que sí. Mira, pues papi, ya tú sabes, estamos aquí en Sin Limita de Ascensos, LoduroConLoduros.com, gracias ACA por venir. Gracias a ti, Blade. Ahora las últimas palabras a la gente tuya ahí que te siguen. Nos pueden seguir en Instagram como AcalaLeyenda, MR Music, y también pueden seguir en YouTube como AcalaLeyenda, MR Music, y acá la leyenda fanpage. Y ya tú sabes, Sin Limita de Ascensos, LoduroConLoduros.com. LoduroConLoduros.com. Y vamos a seguir por ahí, chequeate lo que viene.